Y tú, ¿ya conoces este ritmo? ¡Claro! Pero con los patos de la calle ¡Ey, Simón! Y ganando Estaba pensando en la noche que te vi La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás Toma y lo, Toma y lo, Toma y lo Toma y lo, Toma y lo, Toma y lo, Toma y lo Yo te vi, Toma y lo Se fue corriendo y no volvió más Yo te vi, Toma y lo Se fue corriendo y no volvió más Estaba mirando tus ojos y me fui Sintiendo tu sonrisa, oyéndote hablar Y me entregaste tu corazón Esa noche oscura sin pedirte más Toma y la, Toma y lo, Toma y lo, Toma y lo, Toma y lo, Toma y lo Me fui corriendo y no volví más Y desde Aguascalientes, Aguascalientes, México Para ti, los vatos de la calle Es la primera noche que me diste Fue la última noche que te vi llegar Solo un abasto pa' sentirte Quiero darte el cielo y quiero verte más No necesitamos nada más Ya nos dimos todo lo que pudo dar Cuando entregamos el corazón Esa noche oscura hasta el final Yo te di, tómalo Se fue corriendo y no volvió más Yo te di, tómalo Me fui corriendo y no volví más Yo te di, tómalo Me fui corriendo y no volvió más Yo te di, tómalo Se fue corriendo y no volvió más Tú, mí, lo, tú, mí, lo Tú, mí, lo, tú, mí, lo Tú, mí, lo, tú, mí, lo Gracias por ver el video